Estoy muy emocionado porque estoy a punto de comenzar una gran expedición. Me dirijo desde Ciudad de México hasta Guatemala, donde me reuniré con grandes amigos herpetólogos, con los cuales comparto mi pasión por la naturaleza. Nuestro primer destino es el Valle de Motagua, un sitio remoto y aislado donde vive uno de los principales objetivos de este viaje, el mítico Eloderma Charles Bogerti, uno de los animales más raros y más críticamente amenazados a nivel mundial. En 1988 se dio a conocer por primera vez sobre la existencia de este animal, anteriormente reconocido como una subespecie de Eloderma hórridum y actualmente es una especie bien consolidada. Lo que no se conocía en ese momento es que de hecho este animal estaba a punto de extinguirse, pero fue gracias al esfuerzo de un grupo de conservacionistas, quienes crearon una reserva y una estrategia de conservación que cambiaron el destino de Eloderma. Para llegar a este lugar es necesario recorrer más de 180 kilómetros en casi 4 horas de carretera desde la ciudad de Guatemala hasta la reserva en el Valle de Motagua. El hábitat en el que iniciaremos nuestra búsqueda es el Bosque Tropical Caducifolio o Estacionalmente Seco, un ecosistema que apenas comprende el 4% del territorio de Guatemala, pero el cual posee especies únicas que se encuentran bien adaptadas a un clima que se encuentra entre la selva y el desierto. Recuerdo desde niño haber leído sobre este animal y desde que tengo memoria, mi pasión por la naturaleza no ha dejado de crecer, junto con el privilegio de conocer a cientas o miles diferentes especies que pensaba que únicamente verían documentales. En este lugar, el calor es el que se encuentra en el que se encuentra en el que se encuentra en el que se encuentra. El calor es tan fuerte que te deshidratas en cuestión de minutos. Básicamente solo se puede salir en la mañana temprano y el resto del día es esperar a que baje el sol para poder buscar al heloderma. En el Valle de Motagua se encuentran varias farias geológicas, particularmente conocidas como zonas de sutura, sitios donde se comprimen los bordes de las placas tectónicas, tal es el caso de la placa del Caribe o la de Cocos, formando una serie de cordilleras y entre estas se encuentra trincherada esta región, la cual está aislada de la humedad, la cual se queda atrapada en las sierras y entre ellas discurren dos grandes ríos principales, el Motagua y el Polochic. Aquí habitan especies como el Coleonyx mitratus, un geco con párpados nocturno de la familia Eublefaride, la cual se encuentra entre África, Asia y América, dándonos buenas pistas sobre cómo la Tierra ha cambiado en el pasado la biogeografía de los animales actuales. O el vejuquillo verde, Oxybelis fulgidus, que caza lagartijas y aves entre la vegetación, donde es invisible. Su cuerpo extremadamente largo y delgado está muy bien adaptado para moverse entre las ramas. La Loxosemus bicolor, también llamada pitón mexicana, es muy interesante porque en realidad es un ancestro muy basal de las pitones y de un grupo de serpientes asiáticas llamadas Xenopeltis. La fauna es alucinante, pero la flora no se queda atrás, las extraordinarias tilancias jerográficas con sus hojas en espiral están en todos lados y qué decir de las primitivas cactáceas con hojas del género Peresquia. Pero es en la noche cuando realmente vamos a buscar al heloderma. Esta es nuestra tercera noche de búsqueda, ya mañana nos vamos y vamos a probar un sitio nuevo. Hemos encontrado mucha fauna, pero ni una pista del heloderma. De hecho no tengo mucha expectativa de encontrarlo en realidad. Esta noche no ha sido productiva. Fuimos a una quebrada a ver una población de ranas endémicas del género Craugastor, la cual solía ser muy abundante y nos deja preocupados que no hay ni un rastro de éstas. Pero ya en el último momento, cuando decidimos regresar a dormir y resignados de que no veríamos un heloderma salvaje, tuve una intuición de mirar dentro de un agujero en la pared de la quebrada y no podía creer lo que mis ojos veían. Bueno, yo ya estaba preocupado de que no encontraba nada, pero encontré el premio mayor. El heloderma Charles Bogarty, ahí metido en una cueva. ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! ¡In situ totalmente! ¡Perfecto! ¡Está afuera! ¡Qué bicho! ¡Éxito! ¡Qué bueno, Virgil! ¡Buenísimo! ¡Esto es que una hembrita, ¿no? ¡Qué bichazo! ¡Sí! ¡Una hembrita absoluta! ¡Mira, mira, mira cómo escurre! ¡Hace así! ¡El veneno! ¡Todo eso es... ¡Wow! ¡Sí, es una hembrita acabando! ¡Qué bien! ¡Qué bicho! ¡Qué... ¡Qué momento, eh! ¡Hermoso! Me encuentro en el valle de Motagua y vine hasta acá exclusivamente a conocer un animal maravilloso que es el heloderma Charles Bogarty. El heloderma Charles Bogarty es un lagarto, pues, un verdadero fósil, es este animal que vive solamente en esta región. Esta región tiene características muy interesantes ya que es una región muy pequeña ubicada en una depresión que se encuentra en una especie de trinchera entre varias sierras o tierras altas, montañosas, que contienen bastante humedad y evitan que tanta humedad que viene cargada del lado del Pacífico como del lado del Caribe, pues, entren a esta región formando lo que se llama una sombra orográfica. En esta zona, en el valle de Motagua, se encuentra este, esta pequeña franja donde se encuentran estos bosques secos que es el hábitat relicto de uno de los animales más amenazados a nivel mundial y se trata de este animal que es el heloderma Charles Bogarty. Imagínense que hace apenas unos años no quedaban más que 250 ejemplares, se estima, de esta especie a nivel mundial. Es decir, este es un animal que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo más que aquí. Entonces, estamos hablando de un animal que prácticamente estaba a punto de desaparecer. Y gracias a los esfuerzos que se han hecho en esta reserva, pues bueno, es que se ha podido recuperar un poco la población. No se ha salvado del todo. Sin embargo, la población ya es del doble de lo que era hace unos años, aproximadamente 500 o 600 ejemplares es lo que se estima que queda de estos animales. Estos helodermas, que son lagartos venenosos emparentados con las especies mexicanas, de hecho, en México tenemos otras especies que son el heloderma Orridum, el heloderma Alvaretsi, que es el de Chiapas, y el heloderma Exasperatum, que es el de Sinaloa y Sonora. Este de aquí lleva mucho tiempo aislado, aislado completamente y por una gran distancia de las especies que se encuentran en México. Por lo cual, bueno, este es un heloderma bastante singular. De hecho, los helodermas que se encuentran en México, como es el heloderma Orridum, son bastante variables en cuanto a coloración. Pueden ser desde todos negros o tener incluso más manchas amarillas de lo que tiene negro. Pueden ser muy vistosos, casi aposemáticos. Y este no, este es muy uniforme, esta especie es muy poco variable, es muy uniforme. Y mírenlo, miren qué belleza. Es un animal hermoso. Una de sus características es que, bueno, dorsalmente es prácticamente negro y pues tiene estos anillos dobles de la cola. Una cola Prensil que está adaptada para subir a los árboles. Se trata de un animal que no es precisamente arborícola, sin embargo, tiene que subir de vez en cuando a los árboles principalmente a conseguir su comida. ¿Y qué es su comida? Pues los huevos. Huevos de aves. Estos animales se alimentan de huevos, de pollos o de crías de otros animales. Esa es su principal alimentación. Llegan a ser depredadores oportunistas. En esta región, ellos tienen una estrecha relación con otras especies, una estrecha relación ecológica. ¿Y cuáles son esas otras especies? Por ejemplo, aves como son los momotus, que son estos aves, estos pájaros que tienen una especie de péndulo en la cola, que parecen un péndulo de reloj, unos pájaros azules muy bonitos. Estos pájaros viven en unas madrigueras en paredes de tierra y ahí ponen sus huevos. Y este animal también va ahí y los busca, además de que usa de refugio, también estos sitios donde se meten los momotus. De hecho, este animal también se alimenta de los huevos de un lagarto muy particular que también vive en esta región y que también está críticamente amenazado, que es la iguana del Valle de Motagua, que es la Tenosaura palearis. Esta iguana también pone sus huevos en el suelo, rasca, hace una especie de túneles, ahí pone sus huevos y es ahí donde este animal va y busca estos huevos. ¿Y cómo los encuentra? Pues los encuentra sacando una lengua muy larga que tienen y esta lengua le sirve para detectar olores. Esos olores son el rastro con el cual este animal se va a orientar y va a buscar esos huevos. De hecho, su vista no es muy buena. Son animales que caminan mucho buscando su comida. Aquí se sabe porque se les ha puesto telemetría a algunos ejemplares que pueden llegar a caminar hasta 50 kilómetros en poco tiempo, lo cual hace que estos animales sean muy caminadores, tengan un territorio muy amplio y eso hace que su conservación sea un poco complicada, ya que obviamente hay asentamientos humanos aquí, hay sembradíos, hay ganado, hay construcciones y hay prácticas al uso de suelo que no van de acuerdo a la ecología de este animal. Y lo que sucede aquí es que simplemente esto genera destrucción y fragmentación de su hábitat. Para un animal que necesita estas distancias para poderse desplazar, pues hace que los encuentros desafortunados de este animal con el ser humano ocurran. Y habiendo tan pocos ejemplares, cada uno de estos animales que pudiera ser atropellado, que pudiera ser asesinado, pues bueno, es un grave daño a la población de estos ejemplares. Se trata de lagartos venenosos que tienen el veneno, las glándulas venenosas, en la parte de abajo. En la parte de abajo de su boca es donde se encuentran las glándulas, que de hecho las vemos aquí, en esta especie de abultamientos que están al lado de la mandíbula de este animal. Y ahí se encuentra el veneno. Asimismo también podemos ver que tiene unos músculos en las mandíbulas y en el cráneo muy fuertes. Y la manera de este animal de generar una mordida venenosa no es inoculando el veneno de la misma forma que lo hacen las serpientes, las cuales pues tienen unos colmillos largos, acanalados, sumamente especializados, con los cuales muerden e inyectan con mucha precisión un veneno. Este animal lo que tiene es unos dientes muy largos y filosos, tiene un cráneo verdaderamente espectacular por el tamaño de estos dientes. Y lo que hace es que muerde y empieza a producir una reacción similar a lo que sería salivar. Empieza a producir esta especie de saliva y a segregar este veneno, el cual entra a través de la herida. Si te llegara a morder un heloderma, primero deberás quitarte al animal lo antes posible. Tarea que no siempre es sencilla, ya que a menudo se aferran con mucha fuerza. Con sus dientes provocará una herida y a través de esta herida es que el veneno será inoculado. El envenenamiento lo vas a sentir como un dolor local muy intenso que a menudo no responde a analgésicos, que puede persistir hasta por 12 horas. Tendrá sudoración excesiva, mareos, vómito, paratesia, es decir, sensación de irritación sin estímulo previo, parálisis local, edema, dificultad para hablar y para respirar. El veneno del heloderma Charles Bogerti ha demostrado ser bastante más hemorrágico que el de otras especies y tener una mayor letalidad. Dentro del complejo cóctel de toxinas que contiene el veneno del heloderma, destacan la helotermina, que causa letargia, parálisis de extremidades posteriores e hipotermia, elodermatina, que causa hipotensión, hemorragina, causante de hemorragias, gilatoxina, que se ocupa de la letalidad y que es muy interesante ya que se encarga de implantar un recuerdo traumático en el cerebro de todo aquel que haya sido mordido por un heloderma, haciendo que este recuerdo inhiba cualquier intención de agredir a este animal en el futuro. Por esta propiedad, esta toxina tiene grandes usos en la medicina para tratar el Alzheimer. Otro ejemplo es la Xendin 3 y 4. Estas toxinas preparan al organismo para recibir, procesar y almacenar nutrientes. Xendin 4 ha probado ser efectiva como tratamiento para la diabetes tipo 2 y de hecho ya se vende como medicamento. Así que después de todo, el veneno del heloderma está salvando muchas vidas. Son de hecho nuestros aliados. Pero estos animales no son peligrosos en lo absoluto. O sea, son venenosos pero no son peligrosos. ¿Por qué no son peligrosos? Porque estos animales no muerden a menos de que sean tocados o agarrados directamente. Estos animales no muerden por accidente. Es muy difícil, muy improbable ni siquiera pisarlos y que te muerda o que ocurra un accidente de este tipo. No ocurre de hecho. La manera en la que la gente es mordida es tratando de sujetar a estos animales. Tiene una piel verdaderamente preciosa parecida a Shakiras que de hecho ese es el nombre que también se le da en México a los parientes de este lagarto que es Lagarto en Shakirado. ¿Por qué? Por esta textura similar que recuerda a las Shakiras de estas artesanías huicholas que son muy bonitas y bueno, tiene una textura realmente bonita. Aquí podemos ver pues que obviamente me amenaza un poco con su boca cuando lo toco de esta forma y me advierte, me dice pues no me toques así que eso me molesta. obviamente estamos aprovechando simplemente para mostrarlo un tiempo para que pueda explicarles un poco de él y después va a regresar a ser parte de este programa de reproducción en donde lo que van a hacer es coordinarse con el pueblo con el pueblo o con las comunidades cercanas aquí para que quienes encuentren un lagarto de estos avisen a las personas de esta reserva estas personas van y recogen estos animales los juntan en unos recintos y en estos recintos ellos copulan ellos van a reproducirse digamos van a copular y una vez que están preñadas las hembras las vuelven a liberar y estas se van y ponen sus huevos ya en cualquier lado ¿por qué se hace esto? la razón principal es que quedan tan pocos ejemplares que la probabilidad de que se encuentren entre ellos es muy baja entonces esto es una estrategia de conservación muy interesante pero que ha dado resultados ¿cómo se ven estos resultados? pues bueno es que simplemente la población se ha recuperado bastante diríamos al doble después de haber estado en una situación de casi estar extinguido de que ni siquiera la gente local se acordaba de la existencia de este animal así de raro era y es importantísimo apoyar a este proyecto apoyar este tipo de proyectos que de hecho fíjense hacen verdadera conservación esto es conservación in situ pero con prácticas ex situ es decir fuera del ambiente que favorecen pues la reproducción de estos animales y la sobrevivencia de estos animales así mismo hay una enorme campaña educativa para concientizar a la gente que está aquí alrededor de la importancia y el valor que tienen estos animales de hecho actualmente la percepción social que hay de esta especie es muy diferente a la que había hace unos años hace unos años si uno de estos animales aparecía aquí era asesinado inmediatamente se lo mataba ahora ahora ya no ahora ya llaman inmediatamente aquí al personal de la reserva y estas personas vienen y rescatan este ejemplar el cual sirve pues para repoblar a su especie que está casi desaparecida el hábitat en el cual se encuentran estos animales es un hábitat de bosque seco y esto es muy interesante ya que incluso la evolución de estos animales está directamente relacionada a la evolución de este tipo de bosques estos animales son muy antiguos se conocen desde el periodo cretácico es decir estamos hablando de hasta 100 millones de años en el pasado que se conoce del registro fósil estos lagartos de la familia elodermátide y estos lagartos de la familia elodermátide se han encontrado en lugares tan extraños como puede ser Mongolia en el desierto de Gobi se han encontrado algunos ejemplares realmente muy bien conservados y se sabe mediante reconstrucciones paleogeográficas paleoclimáticas que justamente el tipo de hábitat en el que pudieron haber habitado estos animales pues era similar un bosque semiárido y que además otra cosa interesante si es si estamos hablando de hace 100 millones de años estamos hablando del periodo cretácico y es un periodo donde todavía había dinosaurios y se cree que las antiguas familias de estos animales pues también estuvieron directamente relacionadas con la depredación de nidos de dinosaurio imagínense que increíble increíble pensar que estos animales se comían los huevos de los dinosaurios pero cuando hablo de estos animales no me refiero a estos mismos hablo de los ancestros de estos animales y algunos de estos se conocen del registro fósil que eran mucho más grandes animales de más de 2 metros estos animales también tienen un parentesco un poco lejano pero real al de los varanos a los lagartos monitores que se encuentran en África en Asia y en Oceanía son bastante relacionados de alguna manera en su evolución y lo que ha ocurrido es que estos pues siguieron manteniendo el veneno mientras que muchas de las otras especies si bien algunas se sabe que tienen algo de veneno han perdido ya muchas funciones de su veneno ya principalmente no lo usan como un arma para matar pero un ejemplo es el dragón de Komodo que de hecho tiene un veneno activo como tal que le sirve para matar además de un cóctel de bacterias extraordinarias muy 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 peligrosas que generan una infección impresionante que mata a cualquier presa de hecho gente que ha sido mordida por dragones de Komodo ha llegado a morir solamente por la mordida y es así que los celodermátidos han evolucionado en varias partes del mundo también se conoce registro fósil en Canadá también se conoce registro fósil en Estados Unidos y bueno estos animales han tenido una distribución en algún momento más amplia de la que de la que tienen actualmente actualmente estos animales los encontramos divididos según las especies unas especies están en lo que corresponde al desierto de Sonora que son los monstruos de Gila es el eloderma suspectum el eloderma sospechoso el que se encuentra en esa zona luego tenemos el lagarto escorpión o el lagarto enchaquirado que son los eloderma horridum eloderma exasperatum eloderma alvaressi y finalmente tenemos esta última especie que es la que se encuentra distribuida más al sur que es el eloderma Charles bogarty y que como les digo es la especie más amenazada de todas por ser microendémica y por tener números en su población muy pero muy bajo hoy en día uno de los enemigos principales de estos animales pues es de hecho el tráfico de especies estamos hablando de que hay mucho coleccionismo hay mucha venta de animales hay mucho tráfico de un mercado negro muy grande de animales exóticos animales en peligro de extinción muchas veces que lo que hace es que bueno saquean algunas de estas poblaciones que ya de por si están muy vulneradas y lo que sucede es que estos animales van a parar a colecciones particulares de todo el mundo estos animales una vez que llegan al cautiverio que llegan a las manos de un coleccionista que pues no piensa hacer absolutamente nada con ellos y que además los tiene de forma ilegal pues lo que ha ocurrido es que este animal está ecológicamente muerto es como si se hubiera muerto apedreado o macheteado por alguien en el campo realmente da exactamente lo mismo ya no aporta más ya no sirve más ni para la conservación ni para absolutamente nada vean que animal tan bello esta piel una de las cosas más interesantes que tiene es que está hecha completamente de hueso es una especie de armadura articulada como estas armaduras medievales que eran articuladas en donde cada una de estas escamas contiene hueso y este hueso hace que esta piel sea verdaderamente dura verdaderamente resistente en este sitio existen muchas especies muy interesantes hemos visto también cascabel existen coralillos existen aves existen mamíferos muy interesantes especies de flora muy únicas de esta región y es importante tomar en cuenta esta misión y esta responsabilidad de conservar a estos animales a estos lagartos verdaderamente extraordinarios miren por favor que cara tan tan bella que ojos que expresión a mi me parecen adorables yo no sé con que ojos los miren algunas personas que podrían parecerles feos a mi me parecen lo más adorable que existe ven nomás que bonito es a veces estos animales cuando cuando están en un despliegue defensivo hacen algo bien interesante abren la boca y muestran pues la boca que es una boca de color rosa medio púrpura y empiezan a salivar este veneno y este veneno tiene un olor particular un olor dulzón extraño no sería fácil para mi describirlo pero huele el veneno tiene esta particularidad que es este olor y uno se da cuenta el animal además va a emitir un silbido se va a parar con las patas y va a empezar a hacer un despliegue de bufidos un despliegue de movimientos que va a advertir al depredador pero en cuanto tenga un poco de distancia para huir siempre va a intentar huir esa va a ser la principal estrategia bajo la cual este animal siempre va a lidiar con sus posibles amenazas estos animales siempre van a tratar de evitar un conflicto y van a tratar de huir si ya no pueden huir si ya están arrinconados si ya se los está atacando directamente pues bueno no les va a quedar de otra más que defenderse entonces bueno pues quería aprovechar para mostrarles este animal tan bello que es el eloderma Charles Bugherty del valle de Motagua en Guatemala y pues bueno despedirnos de este y que siga haciendo crecer a su población y ayudemos a salvar esta especie ayudemos donando ayudemos apoyando este tipo de programas de conservación que son los que verdaderamente sirven son los que verdaderamente son útiles para la recuperación de especies hay que recordar que nosotros tenemos un lugar en el mundo y ese lugar no es extinguirnos en unos cuantas décadas o cientos de años como es el rumbo al que nos dirigimos nosotros igual que ellos deberíamos de pensar en seguir existiendo por este planeta por al menos varios millones de años hasta que cumplamos nuestro ciclo el mismo ciclo que el de otras especies porque no somos más que una especie más que tiene los mismos derechos que las demás especies pues aquí estamos en la reserva natural heloderma pues mi nombre es Gilberto Salazar Asencio soy guardar recursos de aquí de la reserva bueno en mi trabajo aquí es tengo un montón de trabajo ¿verdad? porque en especial el heloderma cuidar mucho al heloderma tenemos un proyecto de teníamos reproducción en el captiverio pero ahora por X motivo pues lo que estamos haciendo nomás es como ayudándoles a que se reproduzcan con ayuda de la comunidad y otras comunidades que están cerca de aquí de la reserva cuando los encuentran lo que hacen es que me llaman y y yo los voy a traer y se les da una bolsa de víveres la intención de tenerlos aquí en la reserva es que en un mes son tan pocos que a un macho le va a costar encontrar a una hembra en un mes de apareamientos que hay entonces lo que nosotros hacemos es que los que aparezcan los reunimos todos los adultos los reunimos en unos recintos que tenemos para que ahí se les llegue el mes de apareamiento y después de que se apareen pues ya los volvemos a liberar en su hábitat para que vayan a poner ya sus huevos a su hábitat entonces con eso pues yo creo que si los estamos ayudando bastante por la cosa de que si año con año aparecen ya muchos bebés entonces me han traído muchos bebés lo que antes no se veía solo se veían grandes pues ahora aparece entonces y así pues tenemos tengo muchos trabajos como recibir a la gente que nos visita libre de eso pues hacer rondas cortafuegos es un montón de trabajo pero ahí poco a poco todo se va logrando con ayudas también de alguien que viene y ve el interés que tenemos aquí en reproducir estas especies endémicas de aquí pues también nos echan la mano a ayudarlos ahí para también podamos salir adelante con estas especies el heloderma que encontramos aquella noche resultó ser una hembra se le implantó un microchip de identificación ya que este ejemplar era nuevo para el proyecto se le tomaron medidas se pesó y se le tomaron datos dentro de una bitácora y finalmente se le asignó un nombre a esta heloderma ¿cómo le voy a poner? este ah de veras el nombre René usted ahí sí se lo encontró no pues no sé le ponemos René ándele pues ahí está la René ajá la belleza del bosque seco del valle de Motagua me ha dejado me ha dejado sin palabras estoy profundamente agradecido con la vida de haber podido conocer tanta biodiversidad extraordinaria y sin dudas esta experiencia me ha dejado una gran lección acerca de la conservación de la naturaleza si un pequeño si un pequeño grupo de personas han podido salvar de la extinción a un animal que casi desapareció eso quiere decir que como sociedad sí podemos hacer algo a menudo en la ciudad me parece abrumador que casi nadie se involucra en ayudar a la naturaleza pero me queda claro que el cambio de este rumbo lo podemos hacer muchos menos de los que pensamos sin embargo no podemos ser tan pocos no dejemos solas a las personas que están entregando el alma por la conservación esto no es nada más por la naturaleza sino por la vida y el futuro de todos todos somos parte del mundo natural e inducir una extinción de esta magnitud como la que ya estamos inmersos constituye una sentencia de muerte para nuestra propia especie son muchas las advertencias que la comunidad científica ha hecho respecto al rumbo de la humanidad esto ya se había predicho el COVID-19 arrodilló en un instante a toda la humanidad y parece que llegó para quedarse con todo y vacunas este virus se está actualizando y mejorando y no nos olvidemos de donde salió de la destrucción masiva de ecosistemas selváticos y del tráfico de especies aprendamos bien esta lección porque el COVID-19 con certeza solamente es el preludio de otras pandemias más peligrosas la integridad de la biosfera es necesaria para sostener la armonía y el equilibrio de la vida este hermoso dragón hoy tiene que transitar por campos de cultivo construcciones carreteras y lugares tan modificados que el simple hecho de encontrar pareja ya es un reto con pocas probabilidades de éxito y pensemos que cada eloderma atropellado asesinado o víctima del tráfico de especies constituye una grave pérdida a la población de este animal tan críticamente amenazado el eloderma no está fuera de peligro está en la cuerda floja si proyectos como este se caen el legado de esta maravilla de la naturaleza corre peligro de desaparecer en muy pocos años buena parte de su hábitat está prácticamente destruido urge restaurar y volver a darle la unidad a este ecosistema tan fragmentado los biólogos naturalistas y conservacionistas tenemos una misión la de orientar a la sociedad para brindarle las herramientas necesarias para poder involucrarse es necesario dejar los egos a un lado y dirigir las acciones necesarias para que podamos dar pasos firmes no hay tiempo que perder el mensaje debe ser inteligente y las acciones contundentes hay muchos héroes de la naturaleza allá afuera una y otra vez ha quedado demostrado que aunque sean pequeños los esfuerzos de conservación bien coordinados pueden traer grandes resultados y salvar especies de la extinción sin embargo la magnitud y velocidad con la que la naturaleza está siendo destruida está desbordando la capacidad de los programas de conservación para recuperar especies aún podemos hacer cosas para cambiar este panorama hemos avanzado mucho en la carrera de la sexta extinción pero aquí está la prueba si con pocas personas bien dedicadas se pudo salvar al heloderma pues entonces es momento de que todos aquellos que amamos a la naturaleza tomemos esa decisión de la naturaleza Gracias.